¿Por qué me dicen canche? Bueno, en Guatemala es un apodo muy común. Es el apodo para todos los güeros. Lo único que odio más pensar es que cuando yo me muera, me van a hacer una esquela que va a decir, Roberto Melville, canche, yo me voy a revivir. Este es el momento de contárselo a todos para que no me lo vayan a hacer. No me lo vayan a hacer porque me gusta el apodo. Mi nombre es Roberto Melville. Soy originario de Guatemala. Nací en la capital en 1946 de padres guatemaltecos, pero con orígenes foráneos en ambos casos. No me lo vayan a hacer. Me gustó mucho jugar basquetbol. El colegio donde estábamos había conseguido unos nuevos terrenos al sur de la ciudad y uno de los edificios que construyó fue un estadio donde había canchas de basquetbol. Y contrataron al entrenador nacional, al entrenador de la selección nacional, Don Noé. Y él comenzó a entrenar a los que nos apuntamos y fue una experiencia fabulosa. Ahí en esta etapa, más o menos de la época de la preparatoria, había varios jesuitas jóvenes, entre ellos el padre cardenal, que fue luego secretario del gobierno sandinista. Le decíamos el pisote. Estaba Javier Zavala, que fue de la junta que se organizó para el derrocamiento de Somoza. Estaba otro padre, García. Y en el colegio de Merinol estaba Sister Marian Peter. Pero estos jóvenes se organizaron para hacer como cursillos de cristiandad o formas de toma de conciencia de los jóvenes sobre las necesidades que estaba viviendo Guatemala, del privilegio que era educarse y tener una posición relativamente acomodada económicamente. Y eso condujo a una toma de conciencia temprana de que nuestra educación estaba destinada a servir a Guatemala, a servir a las necesidades. Centroamérica estaba viviendo tiempos muy críticos. Y había diferentes opciones. Tuve compañeros que optaron por la guerrilla y murieron en combate. Otros fueron víctimas de la violencia durante la guerra civil. Y unos cinco compañeros de la escuela fuimos a parar al seminario. Se me ocurrió meterme de jesuita y los jesuitas centroamericanos tenían sus sitios de preparación de los candidatos en El Salvador. Esto nos llevó a una carrera de diferentes lugares. Fuimos primero al Ecuador y ahí estuvimos dos años. Ahí había un sacerdote jesuita de apellido Espinoza Polit, que había traducido la Eneida de Virgilio al español. Era un hombre muy culto, pero además tenía una propuesta de que los jesuitas deberían de formar una biblioteca con todo lo concerniente al Ecuador. Esa biblioteca estaba en lo que hoy es un suburbio de la ciudad de Quito, Cotocoyao, y hoy día es patrimonio de la nación. Esa biblioteca tenía libros en todos los idiomas y yo fui bibliotecario de esa bibliotecario, es decir, que trabajaba en esa biblioteca. Pero esa proximidad con los libros creo que dejó una huella de amor y de gusto por las bibliotecas. La primera vez que vine a estudiar filosofía, la estudié, se llamaba Instituto Libre de Filosofía. Los centroamericanos tomamos la decisión de salirnos del convento, por así decirlo, y pusimos una casa en la calle de Comercio y Administración, al lado de la UNAM. Después me fui a Guatemala, estuve dando clases allá en Quetzaltenango. Mi primera experiencia como profesor fue ahí, con grupos de 75 alumnos, y había que hacer exámenes, y había que hacerle los textos, y muy interesante esa experiencia. Y de ahí comencé a pensar que me interesaba estudiar antropología. Y esa decisión ya fue individual, por supuesto que era parte de la propuesta jesuita, es decir, se está estudiando antropología porque luego va a venir a utilizar esos conocimientos en la labor jesuítica. Pero al llegar a México, en esta segunda vez, pues me tropecé con los planes de estudio, las propuestas de investigación en la Ibero, que eran muy atractivas. Y había la idea de recrear las condiciones para desarrollar la antropología. Había nuevos programas, nuevas ideas de cómo debían de ser los proyectos de investigación. Y yo me inscribí en el proyecto de Arturo Barman, que se llamaba Sociedades Campesinas. Y fuimos a hacer trabajo de campo al estado de Morelos, a la región de Cuautla, hacia Azochapan. Este proyecto formó parte de los primeros proyectos del Cicina, el actual CIESAS. Los estudios de filosofía eran estudios muy abstractos y la antropología era un estudio muy práctico, empírico. Y había que descubrir la verdad, no en los grandes autores, sino en las palabras de la gente. Me dijo Arturo Barman que si quería estudiar en el proyecto del Oriente de Morelos, y decidí que sí, que valía la pena. Y eso fue así como una de esas decisiones que te llevan por otro camino. En esa circunstancia, conocí a Mireia, mi esposa. Mireia, que era también estudiante de antropología, coincidimos en el pueblo de Tepalcingo. Y había posibilidades de hacer un estudio para la licenciatura. Así fue como, enamorado de Mireia, comencé a considerar la decisión de salirme de la compañía de Jesús. Y este trabajo de campo y la antropología y el amor por mi esposa, fueron los que me encauzaron hacia el antropología. Y este trabajo de campo y el amor por mi esposa, ese mismo año ya había sido la fundación del Cicina y fuimos de los primeros becarios. Entonces, trabajamos intensivamente para recibirnos con las atenciones y cuidados de Arturo Barman, que corrigió a presión. Y por otro lado, Palermo nos ofreció que si queríamos irnos a John Hopkins University. Esa universidad no tenía un programa de antropología, pero había un grupo de antropólogos de la Universidad de Yale, entre los que se contaban el profesor Sidney Mintz, el profesor Richard Price, la profesora Emily Arendt, se llamaba en ese entonces. Ese programa se esforzó por dar a conocerse en Estados Unidos y en el mundo y trajo a los mejores profesores. Y entonces pensamos, Mireia y yo, que nos convenía aprovechar esta oportunidad de irnos a Baltimore. Nos fuimos en septiembre de 1975, creo que Mireia sacó su licenciatura en antropología el 22 o 23 de agosto, yo lo he sacado el 24 o 25 de agosto, y el 26 estábamos empacando todas las cosas en un Volkswagen, un bocho, y comenzamos a viajar hasta Baltimore. Hicimos cinco días de viaje. El doctor Bonfil, que era director entonces, me invitó a participar en un proyecto que estaba orientado a fomentar los estudios por antropólogos mexicanos de los Estados Unidos. Y me propusieron que yo participara con un proyecto diferente, y yo pensé que el estudio del Valle del Tennessee podía ser un tema de interés para México, por la enorme influencia que ese proyecto había tenido en los años 40, a raíz de las inundaciones del río Papaloapan. Entonces, ahí hay una concatenación de episodios en la historia de México, en la que la antropología tiene un papel relevante, que tiene como su origen la influencia que tuvo el proyecto del Valle del Tennessee, como un proyecto de desarrollo regional, que no lo tuvo solo en México, lo tuvo a nivel mundial. Mi proyecto, Esto lo llevé a cabo con María Antonita Gallar y Leonor Domínguez. Fuimos los tres a Tennessee y escogimos una pequeña región al norte de Alabama y la parte centro-sur de Tennessee, donde se había construido una presa pequeña a petición de los propios habitantes de la región. Con las notas de campo regresamos a México. Estuvimos en Tennessee dos temporadas de tres o cuatro meses. Regresamos al Cicina y el Cicina estaba en una efervescencia. Sobre todo Toña Gallar y yo nos involucramos en el sindicato y estuvimos luchando por el reconocimiento de la instancia sindical. Una vez que se resolvieron los problemas sindicales y políticos en el CIESAS, yo traté de retomar mi investigación, pero yo conservé mi plaza y me inscribí en el programa de la Ibero. La tesis la presenté en la Ibero en 1990 y a partir de entonces me incorporé al CIESAS ya más activamente porque mientras estaba haciendo la tesis, básicamente estaba como un becario. Y presenté un proyecto sobre sistemas hidráulicos en la región de Toluca, de donde se trae el agua para la Ciudad de México. Y trabajamos ahí con estudiantes de la Ibero, Francisco Peña y Claudia Chirelli. Y esa ya fue un poco la incorporación a la vida institucional del CIESAS. Más tarde me invitaron a participar en el programa de posgrado, de doctorado. Y me gustó mucho la docencia, tanto la docencia que practiqué en la Ibero como la que he venido practicando en el CIESAS. Creo que la experiencia en la Ibero en la que yo era simultáneamente estudiante y profesor me permitió, como profesor, también saberme poner en los zapatos de los estudiantes. Yo he buscado cuáles son las situaciones que el estudiante enfrenta hoy en día. Esta tremenda presión de terminar a tiempo, en tiempos preestablecidos, con una abundante literatura por leer, que no era la que existía en estos tiempos. La literatura ha crecido exponencialmente. Y creo que he logrado transmitir esta postura como profesor. Y creo que no es muy diferente de la que postulamos que es la vocación de los antropólogos. La biblioteca del CIESAS hizo un enorme esfuerzo por tener suscripciones completas. Pero mi apreciación era que estas suscripciones no eran utilizadas. Decidí hacer una promoción del uso de la hemeroteca. Y durante 10 años publiqué unos 10 reseñas anuales de artículos significativos que estaban en diferentes revistas. Hay una cultura que no termina de desarrollarse, en la que le demos el mismo énfasis a la investigación en biblioteca que a la investigación de trabajo de campo, que ha sido una de las características muy sobresalientes de la trayectoria del CIESAS. Bueno, las revistas son lugares donde se produce conocimiento mucho más inmediato. Generalmente los investigadores publican con mayor prontitud en una revista. Hay artículos fantásticos que en 30 páginas dejan muy claro el marco teórico, las bases empíricas sobre las que se sustenta una hipótesis y luego llega a conclusiones. Y creo que son materiales de una enorme utilidad para la docencia. Gracias por ver el video. El I-Chan era antes como un tríptico de seis hojas donde venían anuncios de eventos académicos que iban a ocurrir o acerca de la participación de los investigadores del CIESAS en eventos académicos. Y a mí se me ocurrió que podíamos tener algunas secciones fijas. Y la primera sección fija que tuvimos fue la reseña de películas que hace Carla Paniagua. Es una revista, digamos, delgadita. No pretende ser una revista formal, indexada. Permite que se hagan artículos más ligeros, más accesibles. Y estamos permanentemente en comunicación con los que reciben la revista. Que son las instituciones, son amigos del CIESAS, son los propios investigadores, los estudiantes. Yo le tengo mucha fe al I-Chan. Comencé a concebir la idea de que... Hiciéramos una colección que fuera reuniendo los trabajos básicos que todos los antropólogos en los países de habla hispana debían de leer. Así es que apenas hemos publicado ocho títulos. Pero tengo en mente que podemos desarrollar otro estilo de productos electrónicos. Que no sea la mera conversión de un libro impreso en un libro electrónico. Sino que esté acompañado de recursos, de fotografías, de links. Que se convierta el acceso a ese libro en el acceso a muchos otros recursos. Me gustaría que jugáramos un papel mucho más solidario con todas las otras instituciones de educación superior. En particular las que estamos relacionadas con la antropología. Y me interesa mucho más el... Más que resaltar las virtudes o limitaciones de nuestra institución en particular. Resaltar los retos que tenemos como colectividad, como gremio. De dar una respuesta. Y creo que nos está resultando difícil ofrecer alternativas para la situación en la que nos encontramos. Más que resaltar las virtudes o mencionadas en la que nos da la información. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.